bienvenidos a capital de los simios oye con el ingrato y donde station como estaba un ingrato profe yo viene aquí ingrateándome con control en gratos porque don ingrato porque ingrato profe para que andamos con uno aquí deseado a aquí más solo que georgio y usted ni una palabra de satisfacción por lo menos ni una cosa me manda a arreglar la cagada computador que tiene y no me dice ni una chuta pero le pregunté cómo estaba por una mera formalidad pero en este hecho de un ramo flores se la mandó a dejar cuando te la tumba está esperando saber cómo estaba profe y yo bastante bien pero lo veo mucho mejor que usted debe estar mejor que yo sí así por algo tampoco no pesca si recordemos la nuestra querida y amada audiencia que la semana pasada no tuvimos programa y vamos a explicar las razones del cual porque no tuvimos problema claro y bueno fue por un accidente que sufrí yo por si ustedes no saben yo manejo una motocicleta bastante potente bastante grande y visteando como un campeón por las calles de santiago y no falta ese camionero amigo en tu camino el cual viene de no quiero matizar pero se nota que es por ahí poder por renca o puede ir por la granja no sé la cosa es que no le importa ni una hueá que es que el que se atraviese da lo mismo total el hueón anda en un camión grande y quién paga la empresa que que maneja el camión ese le paga el seguro o paga los gastos de médico da lo mismo la cosa que yo venía pisteando ahí como un campeón como decía y me encuentro con este camión que iba en paralelo a mí a la pista izquierda ya lleva por pista derecha no muy rápido a unos 120 130 no una cosita en poca claro no me desintegro estoy a esa velocidad no venía la verdad que no venía despacio pero tampoco venía rápido no sé los 40 45 lo que exige la ley y el brea no se le ocurre nada mejor que doblar rápido a la izquierda por pista izquierda perdón a doble a la derecha por pista izquierda y yo encontrándome de sorpresa justo en ese viraje y chocando con la cabina de este camión encontrándome ahí con la moto y me manda al suelo cual iván drago manda a rocky o viceversa la cosa es que arrastró un poco la moto y en ese y arrastrar de la moto la empresa del pelu a la empresa de la lupo provecho la verdad que sí porque sigue que no empiezo a gritar el brea y propiedos varios me pasa por el camión por encima y menos mal que el de arriba es grande ala y la verdad que paró para para ver si su camión estaba bien más que nada viste pasar toda tu vida por delante de tus ojos claro sí pero al final no es muy no es muy entretenido es como no sé no fue mucho lo que viste fue cortometraje eso fue cortometraje una cosa así la cosa es que bueno a raíz de eso quedó mi moto más maltrecha que yo yo la verdad que sufrí una 15 nomás pero ahí me tuvo complicado unos días pero ya estamos de vuelta profe que acá podemos decir que mala pata que mala pata que mala pata ahí esperando que el compañero de podcast lo llame y le diga oye compañero estoy contigo camarada pero no no el guay anda preocupado cuánto están los puchos cuánto están los cigarros claro eso nomás pero si yo decía yo decía oiga don este hecho cómo estará le mandó un whatsapp preocupado oye grabamos día no no te estoy preguntando por el accidente te estoy preguntando si queramos día no 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 voy porque apenas puedo caminar otra semana más sin programa y después y como está y no me manda más whatsapp me manda el computador y claro obviamente aprovechando que está en la casa que está con licencia y con un rato y aprovecha arreglar el computador como dijo esa señora eminencia que entrevistaron en tvn no soy nada material de los huevos no sé a mí el computador me lo dieron con garantía de por vía me dijeron garantía de por vía la estrategia del vendedor para vender pues pero lo peor de todo es que yo muy inocentemente después digo ya voy a tomar el notebook que tengo aquí en la casa total es de 8 giga en ram y con esto me preparé un setup súper lindo para poder transmitir en diversión primate que aprovecho pasar el dato síganos en diversión primate y en youtube también tenemos críticas de de cine de series y videojuegos también de juego también nada de política solamente enfocado en en series videojuegos bastante entretenido y voy a transmitir por la nueva plataforma de kick y no se ve ni chota no era marcaico que los computadores que se robaron pero usted nomás se le ocurre con windows 95 pues profesor esa tecnología ya pasó es que yo pensaba que igual se podía transmitir y me había quedado tan lindo el setup está bien que haya mandado al hombre a la luna con una un gigabyte en ram que tenía el computador ese de la nasa pero ya estos tiempos no le seguiré para transmitir en vivo no la imagen se cortaba se caía no 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 había caso el creo que le faltan seriamente unas clases de computación básica profe yo creo sí porque no porque tenga 8 gb en ram puede ser no sé ram ddr1 por ejemplo que aunque tenga 1500 la verdad que no le va a correr bien no por eso yo pensaba inocentemente que quiere mejor computador y no está hablando claro para seguir de cuarta generación y que vamos con la décimo quinto décimo cuarta por ahí no sé es más inocente que los que votaron por el giorgio y el meluso pero si lo va a cambiar todo todo lo va a cambiar todo lo está cambiando profe podría pedirle un computador de esos que se robaron a lo mejor mira si estoy a punto de ir a darme una vueltecita por renca capaz que más o menos anden por ahí el rango de los computadores con el suyo más o menos indetectable con todo su información ahí adentro pero ya que tocó el tema podríamos dar un poquito más en eso sí pues la gran estafa la gran estafa o sea aquí estamos con cuestión o sea es vergonzoso lo que ocurrió oiga yo no he visto a la baldebenito salir a decir vos crees que yo soy hueona pero rego sin filtro si lo hizo sí salió y ahí citando la misma baldegrito y vos creen que somos hueones en el programa le grito así como lo que dijo pero es verdad copa copano creo que va a ser un stand up de esto si va a colocar una imagen de georgio en time square claro no se atreve el profe se le hace de que copano es hermano de que es del otro hermano de nicolás está nicolás y él bueno los dos hermanos copados a uno que le está yendo bien en eeuu que el humorista claro y el otro que humorista de poca monta que está acá tirando fake news y cosas así el que dijo que georgito era gladiador de los derechos bueno él ahora quedó como el gladiador de los hueones pero como tan hueón podría volver esa pero como esa sección profe si no es que para esta para esta oportunidad se lo ganaron si se lo ganaron oiga y estos tipos cree que la gente se va a comprar el cuento bueno no la gente no sé cómo explicar este este suceso como dice tiktok como es posible que que haya sucedido este suceso pero la verdad que es yo creo de los pocos argumentos o de los argumentos más estúpidos que se han dado en la política o se han dado en dentro de de este gobierno y también como dije anteriormente de la política en los últimos tiempos profe es una hueá irrisoriamente estúpida lo que pasó posterior al robo a lo que se empezó a saber digamos pero es que don este hecho tiene que coincidir conmigo que todo esto es una campaña orquestada para atacar a la figura del gobierno y a georgito si pues el gran extingo lo dijo si pues porque como es posible que que un ministro tan tan inteligente con tantas luces y que está llevando tan bien la conducción de su ministerio tan puramente por supuesto venga a ser cuestionado y encima manipulado porque acuérdate que dijeron que la señora que recepcionó los computadores era republicana entonces todo calza pollo a era republicana eso es lo que dijeron claro después salió a desmentirse que era una fake news pero todo olía a republicanismo por acá era por el pelo orgullo de la señora yo creo yo creo a se parecía casta no y el que el delincuente que está en la cárcel también porque así usted vio sabe que yo soy yo soy el ministro georgio jackson así que marismo tuvo un accidente le envió entonces van a ir unos primos míos a buscar unos computadores que yo le tengo que enchecar acá a carabinero porque si no me voy a ir detenido me entiende entonces ahí usted se lo encheca exactamente oiga noticia de último minuto al reo y a los compañeros de celda de este supuesto reo no se le encontró absolutamente ningún celular de ninguna parte desde donde supuestamente se realizó la llama mire usted mágicamente mire usted las cosas las cosas la vida profe andan duendes por todos lados se roban las cosas si justo en la cárcel se van a robar cuestiones como decía mi abuelita pero yo creo que ese reo debería pedir protección especial porque se lo van a pitear no no yo creo que no profe yo creo que está tan bien resguardado por el mismo gobierno que al final él estando preso que más va a perder no tiene nada que ver si mire el argumento o el guión de este robo es soberanamente estúpido pero es inteligente también en qué sentido en que usan personas tan nn que no tienen nada que perder que al final creo que esto va a dar para hablar en mucho tiempo pero va a quedar ahí no no esto ya quedó ahí o sea la caja fuerte no va a aparecer y si aparece va a aparecer con nada lo importante era lo que estaba dentro la caja fuerte los computadores fueron un volador de luces ahora esta empresa de seguridad que mágicamente es también concesionada por los amigos del fraude amplio esto está todo planificado como dice usted como lo que dice usted fríamente calculado no con pre limitación pero me dibaja la devoción eventos y esa misma cosa exactamente si esto está todo premeditado y van a empezar a bueno como ya empezaron desde el primer momento a echarle la culpa al gato no pero la minuta es clara cachate que se juntaron todos después de lo que dijo fidel espinoza que eran ellos los culpables salieron todos pero todos a tratar de decir que era todo una maniobra contra el ministro jackson y que la verdad no habían pruebas y que y que todo era una conspiración política bueno si es una maniobra una conspiración política porque de partida no despidieron al guardia y segundo porque la empresa de de seguridad sigue con la concesión y sigue todavía el ministerio no si lo echaron hoy día porque porque justamente hoy día martes 25 de julio día que estamos grabando esto hubo un nuevo robo al gobierno sustraen dos computadores de finanzas del ministerio de las culturas ojo que casualidad lo mismo que dijo el diputado lonton cuando pidió hace tres semanas que cultura informara sobre tratos directos profe creo que deberíamos empezar a hablar así mira que no estamos cada día poniendo mar argentino para la cosa viejo estamos cristinizando mira que por ella aparece otro fiscal fiscal valencia lo van a valenciar vamos donde la monjita a ver si encontramos dos dólares este es que en verdad es es tanto el nivel de carrera jimo nada profe si esto ya son de cuadrado ya se pasaron entonces le ponen fin a la licitación de la empresa de seguridad claro cortando por los manzanos pero está seguro porque yo y eso hace poco de que no lo habían echado y sí sí según vio vio chile sí ok sí que en este momento ya habían cortado la la cómo se llama esto la el contrato pero era y el abogado de la guarditaria no sé que es más ordinaria el abogado el robo no sabe que yo yo creo que que aquí el guardia pecó de buena fe me entiende así porque porque el cual de igual pues si lo estaba llamando el ministro y le hizo la media teleconferencia voy como a agachar el número no va a ser al bien hecho está claro 47 minutos la llamada profe lo que hace la inteligencia artificial no y todo desde la cárcel sí pues era un hacker desde la cárcel un hacker desde la cárcel no a ver esto está lleno de incongruencias por todas partes o sea lo invito a todos ustedes a escuchar la última columna de tomamos chat y que salió el día sábado anterior y donde explica con períticos manzanas todo lo que ocurrió y todo lo que no ocurrió en el fondo y todo lo que todo lo extraño que hay detrás de este caso profe no habrá sido el tipo de las wikileaks ah verdad que también está en la cárcel a lo mejor no fue de acá de santiago fue de inglaterra no sé dónde lo que en miami creo en inglaterra me parece sí no habrá sido él a lo mejor que quería a lo mejor y que georgito tuvo un amorío por ahí cuando fue en la tierra no sé juliana zangنا juliana zang fue claro jolito pasó por un barrio rojo y justo hace tro Conseguro con esto algo pasó estos son ambidiestros los que están en el gobierno pero mira veamos veamos las dos teorías que hay ya veamos cuál de la donas más estúpida la primera dice que fueron los republicanos los republicanos pa cagarse al gobierno claro ya se hubieran sido lo republicano, entre comillas, hubiese aparecido la caja fuerte con todos los contratos, con todo, a la vista y paciencia de la policía para que lo pudiera tomar y que se pudiera llevar a juicio. Es que, profe, si nos ponemos en ese punto, ya, si nos ponemos en esa situación, ¿quiénes tendrían que ser republicanos? El guardia tendría que haber sido republicano, ya. Pero si son todos fallos, pobre, pobre. Por eso, la señora del aseo también tendría que haber sido republicano. Los obreros blancos tendrían que haber sido republicanos. La vieja de Renca también tendría que haber sido republicana. Pero acuérdate que dijeron que lo era, entonces. Ya, pues. El guardia de la cárcel también es republicano. Claro. Entonces, ¿son todos republicanos? Todos contratados por los republicanos. Pero, ojo, la señora del aseo fue la única que se percató de que esto no estaba cuadrando. Hizo soltar, entre comillas, las alarmas, pero no la pescaron. Ah, sí. Tienen razón. Sí, fue como la única que fue como la más villaracha. A excepción de ella, son todos republicanos, todos militan, porque tampoco, digamos, ya a lo mejor yo tengo una afinidad con el partido republicano. Ya, pero es que ahí tampoco van a colocar a alguien que sea directamente del partido. En teoría deberían contratar a alguien. Ya, ponle el casiaponte en el caso. ¿Qué ganan? Veamos cuál es el... Es que por eso, ¿qué ganan con...? Dejar más mal al gobierno? Pues. Sembrar un manto de duda, el manto de duda ya está sembrado. De que no se encuentran los documentos que lo van a incriminar. Si es que fuera ese el caso, que es un caso completamente estúpido, creo yo, es que el ministerio anterior, que se quemó y se perdieron pruebas, ¿ya? De también las fundaciones y todo eso, tendría que haber sido obra de los republicanos. El robo de también computadores y algo, cosas que también pasaron antes de los robos de los computadores en este ministerio, también tendría que haber sido los republicanos. Entonces, es muy falaz ese ese argumento, profe. Y mira, cuando se perdieron los computadores de Torrealba, salió toda la izquierda diciendo no, si fueron ellos que estaban evitando las pruebas. Cuando se pierden los computadores ahora, dicen no, es la oposición que quieren lo dar al gobierno. ¿Usted se acuerda cuando hubo el caso en Mobgate? Sí. Que también se perdieron computadores. Ahí se perdió todo. Se perdieron incluso hasta las escuchas telefónicas y las las declaraciones desde fiscalía. O sea... ¿Y lo dejado, profe? Lo dejado también se perdieron. ¿Han dicho algo sobre los audios que se perdieron, que lo incriminaban con el caso de Luminaria? Es que también pasa colado. Mira, si lamentablemente en este país en un par de meses esta cuestión se va a olvidar. Van a decir ¡Ah, verdad que hubo un robo de computadores! ¿Verdad? ¿Y qué habrá quedado eso? ¿Y el pelado hueco va a seguir ahí? No me refería a usted, profe. ¿Por lo de pelado? Me podéis decir cualquier cosa menos pelado. Menos pelado. Sí, pues entonces está está súper brava la cosa porque, claro, por el otro lado analizando ya ¿qué ganaría el gobierno? Porque uno dice el gobierno queda como saco pelota. Sí, pero es preferible quedar como saco pelota que ir a la cárcel. Claro. Y eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de quedar como saco pelota en vez de ir a la cárcel. Porque hay demasiada inconsistencia desde el actuar hasta las explicaciones del gobierno. O sea, yo ahora si fuera la fiscalía después del robo del Ministerio de Cultura mandaría pedir todos pero todos de todos los ministerios No es que solamente el Ministerio de Cultura, profe. Se acaban de robar unos notebooks del DEM de Coronel. Ahí donde se estaban investigando a funcionarias por malversación de fondo. Y oh, mágicamente también se perdieron. Está todo podrido, bueno. El problema es que sin las pruebas no podéis condenarlo. Exactamente. Pero yo creo que en una de esas se van a encontrar las pruebas pero yo le decía No, ya fue. Ya fue. No, yo creo que se van a encontrar pruebas pero no va a pasar nada. Porque esas pruebas para la justicia van a ser poco contundentes. Porque la justicia más que mal no es ciega ni sorda. Es zurda. Es que ese es el problema. Mira, aquí tengo el extracto de Bio Bio que dice Por este atraco y por más irregularidades según se conoció esta jornada la cartera dirigida por George Jackson decidió poner término anticipado al contrato con la empresa de seguridad. Más cuestión. Claro. Se van a pagar justos por pecado y entonces toda esa gente ya que no no va a estar ahí gente que de verdad está haciendo su pega porque no solamente el guardia que estaba ahí es el funcionario de esta empresa de seguridad. Yo creo que muchos guardias del mismo edificio que a lo mejor no estaban en ese turno que no tienen nada van a quedar sin pega porque se les cortó la licitación a lo mejor también de otros ministerios Sí, bueno si me parece que estaban casi todos los ministerios Entonces vamos cagando a la gente para poder seguir robando Mira, el ministro Monte a todo esto dice cuántos millones deberá reconstituir democracia viva corresponde al 92% del total de lo investigado pero los muchachos no quieren responder y presentaron un recurso de reposición ante la Ceremis encima más caras rajas los buenos Claro pero si son de caras rajas pero tanto más caras rajas como los de la UDI ¿Los de la UDI? Claro porque tengo acá una cita de nuestro bien amado líder supremo donde dice nos bajamos de todas las mesas de trabajo hasta que nos renuncie todo el gabinete de Piñera Sí, pues Ese era el diputado Boric Ese era el diputado Boric Y después el presidente Boric que contradice al diputado Boric dice ¿Cómo se les ocurre bajarse de la mesa de trabajo para exigir la renuncia del ministro Jackson? ¿Con qué cara? Pero si ese hueón viaja en el tiempo ¿Usted no cachó, profe? Que se fue de traje a España como el presidente de Chile y que volvió como el diputado Boric con camiseta de los Rolling Stones Ah, es verdad Sí, vos Entonces ese hueón tiene un DeLorean que vuela tiene viajes al futuro y al pasado también Recurrentemente en todo caso Recurrentemente Sí Exactamente Va a buscar capitalistas a Europa y el hueón se manda declaraciones diciendo que en su corazón quiere acabar con el capitalismo No, y diciendo que los últimos 30 años han sido lo mejor que le ha podido pasar a Chile Y además diciendo que la empresa privada efectivamente es mejor que la empresa estatal Y después llega acá y dice no, yo secretamente quiero acabar con el capitalismo y haciéndole guiños como al ala más zurda de su coalición Sabe que profe yo sé que eligiendo este hueón nos cagaron a todos a todos pero bueno en ese sentido para los que votaron por el merluzo y su secuace lo único que le puede decir un vaso dos hielos pisco de gusto y disfrute lo votado Disfrute lo votado El problema es que ese disfrute lo votado nos está cagando a todos Por eso Porque mira va a sonar simplón pero decir ya que todos roban es como un hecho Hay caleta de casos acreditados para atrás donde los locos robaron a manos llenas pero por último fueron más vivitos para robar Es que profe Esto es lo que llegan a ser descarados Una cosa es la financiamiento irregular ¿Ya? De que una empresa a un político le pueda pasar plata para fines específicos ¿Ya? Para que cuando el hueón salga tenga intereses comunes y esas cosas Pero otro es hacer una máquina para establecer un robo legal para financiar los mismos partidos y financiarse en el futuro Porque esta hueá es súper grave El tema de las fundaciones es eso No es que alguien un político que tenga un interés en X cosas en X proyectos o en empresarios digamos que tenga un interés en X cosas le vaya a pasar plata a un político para su favor Los mismos políticos están haciendo una máquina y estos cabros de mierda están haciendo una máquina que se va o pretende robar a largo plazo ¿Ya? Y hacerlo de manera entre comillas legal pero en el filo de la legalidad digamos O sea, no estoy ilegal pero o sea, bueno lo está investigando la justicia esperemos a ver si llega si llega alguna otra cosa pero pero en verdad descarado todo lo que pasó Estos locos sabían que no iban a volver a ser gobierno y que no iban a tener los altos cargos para llenarse de plata los 94.000 funcionarios públicos y todo eso que los van a echar cagando cuando llegue el próximo gobierno Ojalá Pero acá en este caso estos locos saben que no van a volver a ser gobierno y por eso se están tratando de quedar con las manos con la mayor cantidad de plata posible Y esa plata no va a aparecer Esa plata se la van a robar y fue y no van a pagar absolutamente nada Mira, si piden la restitución de los fondos se van a declarar en quiebra y era Total, acá estas fundaciones ¿con qué van a pagar si más encima están arrendando lugares? Entonces ni siquiera tienen inmuebles de ellos Y no va a haber costos políticos no va a haber costos personales Absolutamente nada Y ellos van a poder después tirarse a cargos políticos y de seguro que los van a elegir Sí, está claro Si tenía una base de un 30% de subnormales que todavía están ahí a fondo con ellos El ñuñoino promedio la verdad es que es bastante Para él el fin justifica los medios Exactamente No, si la derecha tiene plata entonces nosotros también tenemos que hacernos plata Oye, pero la plata es los más pobres No importa Los vamos a sacar cuando seamos gobierno de nuevo los vamos a sacar de la pobreza No sé si vio un video que ande circulando de que le hacen en la entrevista un ñuñoino específicamente y le dan un 90% de aprobación al pobre y dice que la derecha no la ha dejado gobernar Así de ciego No, este en verdad es inaudito Yo creo que Profe no se había dado tan ridículamente una situación en ninguna parte porque si bien se habían dado casos de corrupción en el mundo por último eran un poco más inteligentes en su explicación No, mira ahí voy a diferir contigo yo creo que hay casos más obvios y aberrantes el problema es que la prensa está completamente coaptada por el gobierno por lo tanto esto no sale ni se ve ni se investiga ni nada Pongo casos de Venezuela en Cuba Nicaragua y otros países donde los locos se quedan con la plata efectivamente y no no hay nadie que lo investigue no hay oposición no hay nada entonces el poder judicial también está comprado entonces ni siquiera tienen que recorrer a Artimaña se roban la plata libremente que es más descarado pero acá como todavía hay oposición todavía hay entre comillas digo entre comillas poderes que funcionan se va a investigar se va a llevar a llegar a algo no tengo idea yo creo que no espero equivocarme no yo creo que no espero que se encuentren culpables y que caigan los cabecillas y no solamente los flightes que están en la cárcel porque a ese loco le tienen que haber ofrecido cualquier plata para cuando salga o por último hacerle indultado después sí pues y con alguna con algún sueldo no sé cómo se llama con alguna renta de por vida cachaste lo que le pasó al delincuente al juez que está en la cárcel lo llevaron a la formalización y el juzgado decretó prisión preventiva para qué cárcel o sea pasó desde la prisión a prisión preventiva es que es lo peor que pasa de Santiago 1 a Capitán Llavar donde entre comillas los módulos son mejores porque ahí se encuentran los que están esperando juicio entonces el loco tuvo un upgrade dentro de la cárcel más encima de todo esto bueno saberlo profe porque si no sé la gente que cae en cana puede hacer esta movida se puede hacer pasar por un ministro claro y después puedes mejorar tus condiciones carcelarias exacto oiga profe y los mejores guiones de la tele se había dado no sé pero yo para guiones bueno 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 yo confío en Rolandino PTV lejos por supuesto porque Rolandino le ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad HD Full HD y 4K con Rolandino IPTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV tablet teléfonos inteligentes computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series Rolandino IPTV puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 o visita su página de Instagram Rolandino TV porque Rolandino IPTV tienen la mejor forma de ver televisión efectivamente gente oiga habrá estado dentro de esos canales en vivo que tiene habrá estado las grabaciones del ministerio viendo cómo se robaban los computadores no pero yo creo que los computadores se puede ver Rolandino también profe en esos 20 23 computadores en esos 23 computadores que van a estar por ahí por el Persa Bio Bio Teniente Cruz claro no sé si ya lo recuperaron pero de todas formas oiga puede estar la caja fuerte así que vamos a ir el fin de semana a ver si hay caja fuerte por ahí por los chucherías claro exactamente vamos a una pausita y ya volvemos con más Capital Denocimiento y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios hoy día más simios que nunca profe hoy día sí pero es que más simios que nosotros son todos los que están dirigiéndonos para qué estamos con cuestiones sí pues oiga pero antes de entrar en materia profe cuéntale gente linda dónde nos encuentra dónde nos ve dónde nos sigue dónde nos escucha oh sí porque tenemos estamos en Spotify ya en nuestra cuarta temporada síganos ahí en Spotify usted puede irse escuchando tranquilamente mientras va para la pega usted escucha a estos dos simios irreverentes si no le gusta Spotify porque dice que tiene que instalarlo y que te cobran véalo en YouTube porque en YouTube está todo en mano entonces ahí usted puede colocarlo en YouTube si quiere lo coloca en segundo plano mientras trabaja mientras hace cualquier otra cosita y se pone al día con los simios también si no le gusta eso todavía tenemos que el día miércoles a las 22 horas usted nos puede escuchar en .fm.cl la mejor radio del mundo mundial por la mejor radio online y si usted pertenece al sector oriente de Santiago usted sí a usted le estoy hablando usted nos va a escuchar el día domingo a las 10 de la noche por Extreme Santiago 102.7 señal experimental y si usted no escucha por otro medio váyase para esa radio también que está bastante bastante buena exactamente así que bueno también indicarles que tenemos nuestro canal secundario que se llama Diversión Primate también usted nos puede ir a ver ahí queremos iniciar transmisiones en Kik el computador no me da pero estoy esperando a que a que Don Stechon se ilumine y lo pueda arreglar para iniciar con las transmisiones también ahí en Diversión Primate en la plataforma de Kik vamos a hacer una colecta porque ya usted anda con los calzoncillos con hoyos para comprarle calzoncillos primero y otro para que se compre un setup más o menos si parece que está faltando ya actualizarse actualizarse si tengo que apretar F5 si todavía estoy usando el Paint para hacer las miniaturas los banners las miniaturas del YouTube y le quedan con esos colores del Windows 95 si antes que se me vaya también enviarle un gran saludo a nuestros amigos de InfoGuerras que nos están siguiendo así que firme contra ah un gran saludo entonces claro contra los antilibertarios exactamente oiga ya pues entremos en materia en las cosas que han pasado en la capital tenemos a una muñeca dentro de la Cámara de Diputados bueno como vicepresidenta pero es la muñeca del diablo la muñeca del diablo sí Barbie satánica ha llegado al hemiciclo exactamente yo creo que ella iba dentro de la bomba de Oppenheimer claro por los fuegos que hay dentro de ella oye qué contrariedad más grande y qué estupidez lo que se hizo yo no entendí por qué pero por ahí dicen que es un pacto a largo plazo para elecciones de 2024 si mira en teoría en teoría la mesa de la Cámara de Diputados se renueva todos los años entonces los partidos políticos que están siendo más chicos y que son los que se coquetean con ellos por así decirlo son los que hacen pactos para poder ingresar a la Cámara así como ya hoy día yo voto por ti pero tú mañana votas por mí cierto entonces ya les tienen un problema y se arman pactos ¿quién perdió en esta pasada? el PDG ¿el PDG? el PDG que había hecho pacto para presidir la Cámara el próximo año se lo pasaron por buena parte en este nuevo pacto que hicieron ¿y con quién pacto? ¿lo dejaron afuera? ¿ah? ¿con quién había pactado? el PDG había pactado con la democracia cristiana y con el fraude amplio ah pero con quién viene a pactar es como decirle al gato oye guardame este Big Tech por favor claro es por eso que la mesa anterior estaba compuesta por Vlado Mirosevic del Partido Liberal y Christian Tapia que era independiente y Catalina Pérez la mítica Catalina Pérez de Revolución Democrática la de la licencia la de la licencia efectivamente entonces el único costo político entre comillas que ha pasado con todos estos casos de las fundaciones es que la mesa en pleno fue censurada y tuvo que renunciar entonces se escoge una nueva una nueva mesa en donde la va a encabezar el diputado demócrata cristiano mira tienen tan poquitos diputados y Ricardo Fuentes de la ADC salió electo presidente por 83 votos Carmen Hertz que cuando los Anunakis llegaron al planeta ella tenía una tienda de souvenirs del Partido Comunista va a ser la primera vicepresidente con 81 votos y Daniela Sicardini del Partido Socialista va a ser la segunda vicepresidente que sacó 83 votos oiga me daría miedo estar del lado esa vieja de verdad es como conocer a a la mina del exorcista en persona para mí de verdad llegó Munra y dijo que cómo podía hacer eso no sé es como es como mirar el ojo de Mordor una wea así te da miedo y tenemos después de todo este de todos estos problemas a una comunista en la vicepresidencia de la pero ya habíamos tenido una ¿no? me parece que antes habíamos tenido si la esta mina la que le gusta a usted ¿cómo se llama? ¿no la ves de Jolota? la Cariola a ver que le gusta eh eh pero antes si ahora ya Cariola se comió a Cariola pero es insólito en medio de toda esta crisis que vuelven a escoger a los mismos como pactos y esto es una cuestión netamente política ahora ¿qué tanta importancia tiene la mesa directiva? ¿dejavú? ¿dejavú? sí ¿no se acuerda hace 50 años o más que los socialistas o los demócratas cristianos haciendo pactos con los comunistas? claro desde tiempos inmemoriales 53 años pongámosle sí unos 53 años bueno ya teníamos la leyenda chico en la moneda chico entonces no no sería de extrañar ¿cuál es la importancia de la mesa directiva de la cámara de diputados? que ellos son los que ponen en tema los proyectos de ley que se van a discutir es súper importante ah ellos deciden ellos deciden claro qué proyectos se discuten y cuáles no por eso que es súper importante tener la eh obtener la mesa directiva en este caso al gobierno le conviene porque van a poder pasar sus proyectos eso no significa que se aprueben pero para la oposición todos los proyectos de ley que ellos tengan van a dormir ahí en el congreso en el cajón van a estar claro y los del partido de la gente estaban en putesío porque este nuevo pacto indica que los socialistas tendrían que llegar a la testera en marzo cuando el pacto anterior correspondía a un PDG de hecho los del PDG votaron en contra de la acusación constitucional al ministro de educación por este pacto ah y por eso se votaron en contra si pues si y les pagaron con esto entonces ahora ahora si que se van a transformar en oposición porque andan calientes ah que es profe yo ya no creo en nada tengo poca esperanza en Chile y su futuro como decía el otro entonces dentro dentro de esta mesa obviamente sacaron limpiaron a los de revolución democrática porque si te das cuenta quedó compuesta por un demócata cristiano que entre comillas entre comillas sería como una pseudo posición light sacaron un peo y dejaron un mojón claro Carmen Herr y Daniela Sicardini que son parte del gobierno aunque no son parte del frente amplio son parte del gobierno ahora cual es el gran problema que ese mismo día en la mañana el día lunes cuando llegan a votar de la carrera dice bueno por quien hay que votar y le pregunta a un diputado de la UDI que me parece que era bobadilla y le dice bueno no sé no tengo idea entonces ni siquiera la oposición se había puesto de acuerdo a quien iban a llevar para por último hacer la pelea y tratar de convencer al negociar ahí con el PDG con la misma democracia cristiana si esta cuestión era pura negociación bueno que hubo oposición profe si nunca ha habido oposición desde que asumió el merluzo no ha habido oposición si pero entre comillas la oposición digamos ya en Chile fuimos no en Chile fuimos y todo eso Charper y todas esas mierdas que hay ojo que la como se llama esta la la Olivera la extra de atleta eh votó o sea tuvo una abstención o sea ni siquiera votó por sus correos legionarios ah sirve de harto si po si po entonces yo no entiendo para qué militan en un partido se iban a votar en abstención cuando hay que elegir a alguien porque por último pensar que va a salir el que tú no quieres a lo mejor no te gusta el postulante que es de tu partido pero va a salir un que es opuesto a ti y votar en abstención o votar en contra pero claro tienes que votarlo o sea si en verdad llega a ser sorprendente llega a ser sorprendente no se entiende como por ejemplo la gente de Bópolis que también parece que querían entrar en negociaciones con la ADC para ser un un nuevo referente de centro pero Bócoli la verdad que ya se fue para el lado se fue para más para centro izquierda o izquierda ya dura o sea no dura sino que izquierda como tal claro yo creo que de hecho por ellos fue que se salvó el ministro de la acusación corte y social sí sí fue por ellos también sí porque tenían los votos con Bópolis sin depender del PDG claro y lo que hace Bópolis es decir no sé que no chao ahora lo que dijeron es que la acusación carecía de fundamento y bla 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 pero todos sabemos que una acusación constitucional es una acusación netamente política no es jurídica es más al ministro Figueroa que también era de educación lo sacaron del cargo y sin posibilidad de postularse a un cargo público por cinco años porque él quería que los cabros chicos volvieran a clase y en ese tiempo la izquierda no como se te ocurre estaba en medio de la enfermedad y bla 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 y lo sacaron ah pero ya este que quiere imponer la ESI y aparte que ha hecho o no ha hecho otras pecas dentro del ministerio no le hacen nada porque obviamente se fueron por el lado del discurso de la del tema de de la homofobia de la homofobia y esas cagadas que hay ahora y por eso la verdad es que no no prosperó la acusación estoy revisando y Paulsen dice que todos sabemos que no es de derecha pero dice si no se hace una película con este guión perdemos un Oscar mejor dicho imposible en todo caso ¿a quién pondría usted de protagonistas en esta película? puta mira de Giorgito a Giorgito yo coloco yo coloco a Jason Stactan ¿cuál le dice? el transportador se va a ver eso se va a ver eso Margot Robbie sería la cara de Cariola o sea perdón la Gabila Vallejo Margot Robbie es que andan por la misma línea ahora entonces ah bueno si y el Boris ¿quién sería el Boris? Dani Edito Dani Edito no sé Bruce Willis porque se le están olvidando las cosas que diabólico oiga pero si Bruce Willis tiene afasia no tiene Alzheimer la afasia no tiene nada que ver cuando no olvide hacer las cosas ya Carmen Gers coloco a Munra lejos no hay pesca cualquier cadáver nomás de la morgue servicio médico legal y chavo la pone porque de verdad todo esto que ha pasado todo esto que ha ocurrido llega a ser cinematográfico pero de esas películas clase B que están llenas de agujeros de guión esas que veíamos en el ISAT uuuh si pero era buena al final uno se reía por último de los fomes ahora no nos cagamos de la risa no pues lamentablemente no como decía ISAT cuando la realidad supera la ficción claro aquí yo creo que la ficción supera la realidad si mira y me gustaría recordar las palabras que le dice Gonzalo de la carrera a Carmen Gers la trata super bien por así decirlo y la verdad si fuera de huevo yo creo que la trata bastante bien o sea la trató bien para hacer lo que era la carrera dentro de la Cámara de Diputados porque de repente se mandaba alguna de la carrera pero se las dijo suavecito y sin sin anestesia así como estoy profundamente afectado porque en la testera esté alguien como usted en la vicepresidencia y ojo que le dijo presidenta claro porque porque el presidente de la Cámara no estaba en ese momento entonces la vicepresidenta asume como presidente en ese momento por lo tanto hay que dirigirse a ella como presidente ni siquiera presidenta pero bueno yo lo que dice bueno usted llegó ahí porque fue electa democráticamente entonces yo no me pongo eso pero le pega unos raspacachos igual bueno así como me afecta profundamente que una persona que en el año 1972 aprobó las expropiaciones o sea ir en contra de la propiedad privada esté puesta ahí en esa testera ahora yo no sé si la loca le dijo algo parece que no lo pescó no más no pero tiene que haber estado ardiendo por dentro tiene que haber pero si siempre está ardiendo por dentro si el diálogo en todo caso por fe oiga yo tengo el documento del año 72 ah jale a ver ya en donde está afirmado por la señora Gertzbo en donde se establece específicamente la expropiación del predio individualizado en este artículo será pagada con un 5% del contado y el saldo mediante los bonos de la reforma agraria clase C y está afirmado dice que los predios se indemnizarán dice 5% del valor y el resto con bonos de la reforma o sea de la expropiación o sea no te los van a pagar claro expropiese expropiese en San Bernardo se firmó esto al 9 de mayo de 1972 para los que dicen que que toda la violación a los derechos humanos y atropellos partieron el 11 de septiembre no señores no señores por supuesto partió mucho antes oye hay cachado tú un tiktokero que es cabrón chico tiene como 20 años que es morenito pelo crespo que ataca muy duro al gobierno así lo invitaron sin filtro lo invitaron sin filtro y le hicieron mierda al pobre ¿por qué? lo mandaron a pelear con Osvaldo Andrade viejo zorro es que ese viejo zorro y este cabrón chico todavía está en pañales está recién aprendiendo entonces contrapesos pesados se lo comieron al pobre cabrón chico si él obviamente maneja datos pero yo creo que no maneja tanto como un papuense a pelear con Andrade no de hecho Orrego tuvo que salir a defenderlo ¿sí? sí bueno igual es bueno ir probando a estos cabros sí el loco tiene que irse fogeando de todas formas yo creo que tiene que seguir yendo porque de verdad le hace bien a él y le hace bien al programa porque esto es lo que igual tiene caleta de reproducciones la gente comparte sus videos porque igual se informa los videos de él son súper buenos en TikTok pero claro en vivo y en directo otra cosa cuando te ataca un peso pesado un tanque como Andrade es difícil con una metalleta peterse un tanque si no pregúntale al Chicho exactamente pero no así agujero en un casco claro no es tan difícil oiga no sé si ha visto que varias murales y estatuas del Chicho están siendo vandalizadas no sé si vandalizadas es la palabra pero ni esmanizada ni esmanizada claro corregida actualizada actualizada efectivamente se te está haciendo un upgrade ajá y la Carolina Tobada también dice aprovechando el impulso que ahí en Plaza Italia van a hacer un monumento sobre lo que pasó el 18 de octubre y salta el tiro no 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 aquí no me toca nada claro no me engañas si porque le corresponde a la municipalidad de provincia eso es que a lo mejor iba a poner un mojón gigante a lo mejor ahí está un estatus gaturo de gaturro en Argentina también lo han hecho pebra ese pobre gato si pero yo creo que si hacen un monolito un monumento aparte vandalizado yo creo que va a durar poco no no dura nada porque está muy polarizada la cosa si lamentablemente está todo muy polarizado y llegaremos a la guerra civil no 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 llegamos a la guerra civil no porque nos van a desarmar antes pero bueno todo caso y yo en esta pasada no confío en la milicia no si la milicia no va a hacer nada es otra camada es otra generación la verdad que no se van a meter en cuenta no 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 pescan los locos están para donde está la platita lamentablemente existirá uno que otro pero no como plana del ejército como total no están los bollos para el horno no es como una pega cualquiera para ellos la verdad que no va a haber mayor implicancia en eso el país puede estar para el loli para el loli peor que en el 73 y la verdad que no se van a meter no van a arriesgar su pellejo mira la verdad yo no creo que el país pueda estar peor que el 73 y por una sola cosa porque para el año 73 teníamos una economía hacia adentro ¿qué significa esto? una economía en la cual era Chile el que producía sus propias cosas y no dependía de las importaciones por lo tanto era muy fácil para el gobierno echar mano a la nacionalización de las industrias industrias claves por ejemplo y sociabilizar y después llevar al comunismo que era lo que quería el Chicho hasta que cayó de golpe en cambio ahora no tenemos industria entonces dependemos mucho de los tratados internacionales y aunque el gobierno se ponga a construir industria y trate de ser proteccionista no le va a dar el tiempo pero es que estos son utópicos no, si está claro que son utópicos si basta con escuchar al loro pajarón que estaba el diguitibáñez que estaba en tolerancia cero que también decía así como que no, el mundo produce comida para 12.000 millones de personas y en el mundo somos 7.000 millones hay que informar que ya somos 8.000 pero no importa él dijo que somos 7.000 millones de personas y que 3 millones de niños mueren de hambre y por culpa del capitalismo no le dijo no preguntaron por qué los panelistas no, hasta la rincón lo atrincó así como y la rincón ya así como cállate weón la rincón dijo y luego le dijo porque esto es África está bueno ese, está bueno pero ¿qué le pide explicación económica a un tipo que no sé apenas no, pero a lo que voy es que el Chile de hoy es totalmente distinto al Chile del 70 y el 73 incluso podríamos decir que el Chile del 39 comienza comienza este camino que es la industria sustitutiva de importaciones entonces Chile no se va a dar no te da el tiempo para hacerlo y más que dependemos cada día de las importaciones chinas porque para que estamos con cuestiones hasta las últimas fábricas que resistían ya se fueron como Calzarte los moletos y otra y otra empresa ya cagaron la única industria nacional que queda es la industria alimenticia y que es súper potente me refiero a la bebida y cerveza y alimentos los fideos la salsa de tomate y los dulces como Ambrosoli por ejemplo que exportan a toda Latinoamérica pero el resto de industria propiamente tal no tenemos y no podemos tener porque no somos competitivos pero como le digo la verdad que este gobierno es tan utópico y es tan contradictorio que el presidente sale a buscar sale a buscar inversiones afuera claro y dice que quiere acabar con acabar con el capitalismo yo creo que eso no es una contradicción sin sin querer digamos es una buena de adrede es que en el fondo es señores de afuera vengan tráiganos toda su plata para que nosotros la robemos exacto o la malgastemos y ustedes le vamos a cobrar un montón de impuestos no y Mario Marcel no sé si cachaste que dijo que que la caja fuerte y los computadores y toda la cuestión era lo menos pero lo que importaba era que esto no se va a solucionar hasta que no haya un nuevo pacto fiscal ah si el loco sigue con la cuestión del nuevo pacto fiscal con la cuestión de la fundación y ahora está en el tema de la mesa el 6% extra de cotización que tiene que ir a un fondo común para que podamos seguir robando plata perdón exactamente para dárselo a los abuelitos a los abuelitos a las fundaciones exactamente la fundación que yo voy a crear fundación Giorgio no todo mal todo mal en ese sentido pero por eso digo que no creo que se puede llegar a una guerra civil porque no están dadas las condiciones de base en un país como para que se polariza por ejemplo con un gobierno opuesto que puede llegar después del merluzo si se polarizan las posiciones lo que se va a polarizar va a ser la política y Kass va a tener que gobernar por decreto pero todo eso va a depender de cuánto congreso logre sacar Kass en el caso de que Kass sea presidente me refiero claro si Kass saca un congreso que sea la mitad o casi la mitad va a poder gobernar relativamente tranquilo porque no la va a dejar tranquilo no pues si no va a gobernar tranquilo pero no se le va a repetir un 18 de octubre como copapiñera no lo sé no es que este va a sacar rapidito a los militares y chao pero es que los melicos tampoco van a hacer mucho pero van a controlar por lo menos no se van a arriesgar no sé bueno la verdad ya sería ser política ficción pero de que van a herdar de no dejarlo tranquilo si ahora si él es capaz de mediante una enmienda a la constitución o algo así poder encarcelar a los líderes de cualquier protesta créeme que le van a pensar dos veces yo creo que haría que volver a lo que hizo el presidente este como se llama hace un día en ese tiempo aquí ¿en dónde? acá en Chile el que el que dijo que era el Partido Comunista empezando por ahí ¿Gabriel González Videla? exactamente la ley maldita que le dicen algunos o la ley de defensa de la democracia oiga pero hay entrevistas de él y él explica por qué fue primero por una traición personal que él sufrió de parte del Partido Comunista y después también viendo él todo lo que el Partido Comunista conllevaba que lo lo declaró inconstitucional y lo declaró prohibido en ese tiempo ahora hay que ser justo también Estados Unidos presionó bastante para que se dictara esa ley sí, obvio que ojo para mí no es una ley mala porque está ahí sacando a los que quieren acabar con la democracia si en el fondo es una ley de defensa de la democracia sí está ahí sacando a los antidemócratas y qué más antidemócratas que un comunista que quiere imponer el gobierno por la fuerza más en esa época en el 42 entonces estamos en medio de la segunda guerra mundial después viene la guerra fría es totalmente entendible aparte mira ese es otro tema en este momento no tenemos una guerra fría como tal no tenemos una Unión Soviética poderosa para que se puedan polarizar tanto los sectores y decir mira yo quiero el comunismo porque el comunismo funciona mira la Unión Soviética que es lo que pasaba en el 73 acá todos sabemos que el sistema ya está fracasado por lo tanto no hay un nuevo sistema que implantar aparte de la utopía de estos cabros chicos no pero no sea yo no le veo tan descabellada la idea de que a futuro no ahora un futuro cercano pero si un futuro un poco más lejano se puede llegar a algo así más grave es que tendría que haber un sistema político que sea validado en el mundo contrario al capitalismo y en este momento no hay estamos hablando del globalismo si porque sería es que el capitalismo está dentro del globalismo entonces si el globalismo es algo que hay que perseguir es algo que que es peligroso pero la gente la gente no está ojo la gente no está contra el globalismo y ahí es donde yo creo que está el gran problema lo que pasa es que tampoco saben qué es lo que es el globalismo el globalismo hasta ahora es una cuestión súper ambigua pero sí está como bien etéreo pero pero sí yo creo que el globalismo no está no incluye el capitalismo para nada no incluye la libertad de poder emprender o hacer yo creo que incluye más un sistema comunista por algo es más globalista yo creo que más un sistema de transnacionales más que comunista propiamente tal donde las grandes corporaciones van a gobernar el mundo los grandes conglomerados los Pepsi los Unilever no yo de eso de eso no no hay intención de hecho estas juntas que se hacen de presidentes se habla de de un gobierno mundial no sé a qué se refiere eso pero obviamente tiene que ver con el globalismo claro en la utopía un gobierno mundial tendría a unas entre comillas naciones unidas muy fuerte evitaría cualquier entre comillas también digo conflicto regional porque cada país pasaría a ser un estado federado dentro del gobierno mundial así como lo es Estados Unidos en este momento que son 50 y 50 estados gobernados por un gobierno federal esto sería a nivel mundial que cada uno tendría como su independencia para dictar sus propias leyes pero entre comillas se acabaría la guerra entre comillas y así obviamente cualquier conflicto que surja en cualquier zona del mundo llegarían rápidamente los cascos azules a ponerle la pata encima yo no creo que eso prospere como tal pero si la intención se va a dar a mayor rango y a mayor tiempo pueden haber conflictos más grandes o sea que todo apunta a eso la agenda 2030 por ejemplo mira ahora el día domingo salieron los ¿cómo se llaman? en Irlanda salieron los agricultores y ganaderos porque el gobierno quería matar a 200 de mil vacas para evitar para bajar los gases de efecto invernadero o sea ¿man su asado quieran ser? no porque es una tontera el portumbuque o sea ya en muchas partes están probando las proteínas sintéticas de insectos para que uno pueda comer ¿es para que las vacas no se tire en peo? es que es que eso es lo que dicen como hay una sobrepoblación de vacas para el consumo humano las vacas en los peos tiran gas metano que es mucho más fuerte no en serio si no juego en serio que es mucho más fuerte que los gases de efecto invernadero que el CO2 normal entonces todo este gas que emiten las vacas es lo que estaría provocando el calentamiento global en parte y por lo tanto la forma de reducirlo es no comer carne ¿cómo? no en serio al contrario comamos más carne no porque eso eso provocaría que tú tuvieras más cantidad de vacas entonces si la gente no come carne hay que sacrificar a las vacas y después no volver a tener vacas obviamente no pues mientras más vacas sacrificar y más asado así más asado así sí pero no pero es que para que cachí para dónde va la mano que estos güeres están diciendo que hay que matar a las vacas de hecho hay un documental que se llama Cospiracy que es de unos veganos obviamente pero te habla de todo el efecto que tienen las vacas en lo que hace efecto invernadero el problema es que güeres que te compran esto en Irlanda están tratando de pitearse las vacas y con qué reemplazáis las proteínas animales que tú consumís con insectos y entonces están haciendo batido de insectos están haciendo barritas proteicas con insectos y la carne después va a ser solamente un privilegio que solamente un pequeño grupo o elite va a tener acceso a derechos lo mismo pasa con la ropa lo mismo pasa o sea la agenda 2030 en este caso está avanzando de una forma tan brutal sobre todo los países más desarrollados que se está volviendo antiintuitiva el tema de los autos por ejemplo fue una gran trampa los autos eléctricos no te sirven porque por ejemplo un auto de combustión interna a diésel tú lo puedes tener 40 años si el auto lo cuidáis bien el auto eléctrico no porque te cagan las baterías los paneles claro y los paneles en este caso son de una tecnología que aún no se puede reciclar de manera efectiva y tampoco tienen una gran autonomía y además se está aumentando los costos de manera excesiva entonces la realidad se está estrellando menos mal que la realidad se está estrellando con ello pero imagínate estamos a 7 años de las metas de la agenda 2030 a mí en el colegio me obligaban a enseñar la agenda 2030 de la 1 y porque era buena yo obviamente olvidé esas dos páginas del libro se me pasaron yo hablé de la agenda 2030 pero hablé de los pros y los contras obviamente porque en el libro se ve todo perfecto todo tan lindo queremos un mundo menos contaminado para el 2030 donde la gente viva más feliz donde no tenga nada pero sea feliz como dirían los comunistas eso y este globalismo donde hay el hombre nuevo porque necesitan un hombre nuevo para gobernar no se ha preguntado eso si el concepto del comunismo propiamente tal cuando habla del hombre nuevo significa que es el hombre que ya derrotó al capitalismo en qué sentido lo derrotó lo derrotan su alma y en su espíritu porque ellos saben que el hombre desde temprana edad es egoísta que tiene el concepto del mío del yo eso está en la esencia humana por eso por eso ellos le llaman el hombre nuevo ellos dicen que el hombre que primero logra llegar al socialismo se va a transformar en un hombre nuevo que va a avanzar hacia el comunismo en el comunismo en el fondo tú eliminas la moneda y volvemos al sistema de truques cómo se elimina la moneda bombardeándola bombardeándola las monedas mundiales se tienden a eliminar porque ya va a estar todo colectivizado en torno a unidades de producción estratégica que obviamente el gobierno las va a definir y que a ti no te va a faltar nada no va a existir la competencia entre marcas porque no va a ser necesaria ese es el hombre nuevo que va a decidir trabajar en pos del colectivo en vez de para sí mismo esa es la utopía comunista y el hombre nuevo que ellos tanto hablan y que tanto dicen yo no trabajo para bueno estoy ni ahí solamente trabajo para pagar Rolandino y PTV eso porque Rolandino y PTV te ofrece más de 11.000 canales en vivo de Latinoamérica y del mundo incluyendo deportes noticias entretenimiento y mucho más todo en calidad HD Full HD y 4K con Rolandino y PTV puedes disfrutar de tu programación favorita en cualquier lugar y en cualquier momento ya que es compatible con una amplia variedad de dispositivos incluyendo Smart TV tablets, teléfonos inteligentes, computadoras y consolas de videojuegos si estás buscando la mejor variedad de canales de televisión películas y series Rolandino y PTV puede ser una excelente opción para ti no esperes más y solicita hoy mismo tu prueba de 3 horas al más 569-7869-0812 más 569-7869-0812 o visita su página de Instagram Rolandino TV porque Rolandino y PTV tiene la mejor forma de ver televisión profe hijalí grande Roland grande Roland oiga Don Stichon para cerrar hoy día quisiera decir que un hígado se nos fue al cielo ¿un hígado? perdón una leyenda ídola usted le decía porque hablaba como curaíta sí wey se nos fue la gran Cecilia la incomparable la incomparable oiga era tan incomparable que solamente le conocí dos canciones nomás tenía más o no tenía calita canciones pero la más famosa eran la que todo el mundo conoce dice que muere por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica a los 79 años 79 años Cecilia llenaba teatro sola sí pues la última vez fue en el Coppolicán en el Coppolicán sí pero ella desde los 19 años que integró integró la nueva ola y siempre siempre era el artista top de todos los que estaban ahí el Pollo Fuente el como se llaman los otros los hermanos Zabaleta y todos esos que estuvieron en la nueva ola ella era como el número principal Cecilia y solita te podía llenar estadio la nueva ola ya no es ola pues profe ya apenas es una una onda de esas con piedritas sí porque se le llamó la nueva ola en comparativa la nueva ola española la nueva ola española también surge en esa época y se habla de la nueva ola chilena y que dejó a grandes cantores ojo sí pues sí durante esa época y Cecilia a los 79 años se nos fue a cantarle canciones a no sé quién pero sí se nos fue una grande ahí va a ser Hugo Peter Rock con todos esos personajes que nosotros conocimos cuando chico claro con Luis Dimas Pedrero también va a estar componiendo ahí Pedrero sí y va a estar dirigiendo yéndose la plata a Rabani claro sí se nos están yendo los grandes próceres que nos quedaban sí pues y eso significa nos estamos poniendo viejos profe así que Don Paco de .feme.cl anda váyase preocupando yo creo que va a tener que ir viendo el carnet y empezar a cuidarse sí yo creo lo mismo así que un gran saludo también ingrato que se pudre oiga estamos terminando Capital de los Simios en este capítulo esperamos no dejarlos de nuevo ya que no me pasan más cuidado ni el profe sí así que espero que les haya gustado este capítulo sería un poquito más largo de lo normal pero tú bueno esperamos haberlos entretenido así que eso chiquillos cuídense harto ojo ahí con todas las cosas que están pasando vamos a traer más noticias de este sabroso argumento y esta sabrosa serie que se viene de los computadores así se llama los computadores cuídense harto un abrazo grande y nos estamos escuchando en los próximos capítulos chau 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 la capital de los simios jajajajaja ¡Gracias!